Hola y bienvenido a mi canal, artesano en mi cocina. En este vídeo os quiero mostrar el pan que yo más hago en casa, el que más gusta. Comienzo con la sal, agua. Ya sabéis que siempre me reservo una poquita de agua. Harina de media fuerza. T-80 molida a la piedra. En otras ocasiones lo que pongo es espelta. Y eso es sémola de trigo duro. Si no tenéis, podéis poner trigo duro. Amaso durante 10 minutos en velocidad lenta. Temperatura de mi obrador casero, 17 grados. Os comento que yo voy a hacer más cantidad porque voy a hacer 8 piezas que he dividido en torno a 565 grados. 10 minutos de amasado. En ese momento es cuando yo pongo la masa madre. Como siempre el vídeo, perdón, la receta la tenéis en descripción del vídeo. Os dejo para un kilo de harina y también os dejo la cantidad que yo he hecho. A partir de los 10 minutos es cuando subo velocidad de amasado y comienzo a poner agua de la que me reservé. Por un pequeño error, no pude grabar el momento en que yo le pongo la levadura, pero sería ese. Pongo la levadura y pongo el agua que me falta. Masamos en velocidad rápida los 2-3 minutos que nos faltan para desarrollar el gluten. Temperatura de fin de amasado, algo que es muy importante, 24 grados. Si tiene un poquito más, 25-26, vale, pero mucho más no. No es aconsejable. Hacemos la prueba de la membrana, vemos cómo está nuestra masa. Para mi gusto está muy bien. Es algo sencillo. Y algo que podemos hacer en casa. Recogemos nuestra masa, boleamos. Os comento que yo nunca pongo levadura. Yo lo hago siempre con masa madre. En este vídeo lo he hecho con levadura para aquellas personas que no domináis mucho la masa madre. Si la domináis, si vuestra masa madre está fuerte, está bien activa, pues no pongáis nada de levadura. Una vez que tenemos nuestra masa, pues simplemente la pasamos a una cubeta, que ya sabéis que yo siempre pongo un poquito de aceite de oliva. La masa bien tapada. La he dejado a temperatura ambiental, a la temperatura que habéis visto. Temperatura de 17 grados. Y la he dejado por unos 40 minutos. Con un poquito de agua, lo que hago es hacer un pliegue. Solo uno, el que veis. No hago más pliegues. En ese momento, que termino el pliegue y filmo con fil de cocina, lo que hago es pasar directamente al frigorífico. La he tenido aproximadamente unas 18 horas en frío. Y para mi gusto, ha fermentado un poquito de más. Pero, como no es mucho, no pasa nada. Aquí la podéis ver. Pues simplemente, lo que hacemos es dividir nuestras piezas. Repito, la receta la tenéis en descripción del vídeo. Os dejo la receta de un kilo. Y las cantidades que yo he utilizado. Para sacar 8 piezas que he dividido en torno a 565 gramos de masa. Cualquier comentario, cualquier duda, en comentarios, la preguntáis, cualquier comentario. Ya sabéis que siempre resuelvo vuestras dudas y respondo a todos los comentarios. Pues una vez que dividimos, hacemos una pequeña preforma. Boleamos nuestras piezas sin apretar mucho y sin dar mucha tensión. Un boleado, como veis, suave. No es necesario que demos mucha tensión. Como hace fresco, la temperatura está en 17 grados y mi masa ha salido del frigorífico en torno a 5 grados. Pues yo lo que he hecho es simplemente poner las piezas a reposar en mi cámara de fermentación que está en torno a 28 grados. Esas dos jarritas que veis es con agua hirviendo para generar humedad. De esta manera, la masa va a ir cogiendo temperatura, algo que nos va a favorecer a la hora de hacer ya la segunda fermentación en pieza. Fijaos, os voy a mostrar cómo ha salido la masa a 5 grados del frigorífico y con ese reposo ya está en casi 15 grados. Ya ha cogido más temperatura. Pues nada, formamos nuestras piezas como más nos guste. Yo os voy a mostrar dos tipos. Este que veis, pegamos un poco y pegamos sobre sí, como veis. De esta manera, pues vamos dando tensión. Pero el formado es como más os guste, como más habilidad tangai, en definitiva a vuestro gusto. Importante que el cierre esté bien sellado. Si no se queda la primera, pues pellizcamos como hago yo, simplemente y ya está. Al cesto. Vamos con otro tipo de formado. Plegamos de un lado y de otro. Y simplemente vamos enrollando. Cuatro piezas las voy a fermentar en los cestos, en el banetón, como veis, como ya habéis visto. Y los voy a meter en mi cámara de fermentación a 28 grados, 27-28 grados, es lo que marca el termómetro. Las cuatro siguientes las voy a fermentar a temperatura ambiente, ya habéis visto que mi obrador está a 17 grados, y sobre tela. De esta manera, pues puedo encadenar las dos hornadas, sin que se me pase de fermentación. Como ya habéis visto, plegamos de un lado o de otro y vamos enrollando. Y siempre empujando ahora más la masa hacia atrás para darle tensión. Y el cierre siempre, pues, bien sellado. Normalmente pongo el cierre hacia arriba, en esta ocasión lo he puesto hacia abajo. Ponemos en tela, como veis, y tapamos. Han estado poquito más de una hora, a 27-28 grados en mi cámara de fermentación. Insisto, las que están en tela están a temperatura ambiente. Fijaos, este sería el punto más o menos de fermentación. Presionamos ligeramente y vemos que recupera un poquito. Como recupera, pues, más o menos es lo que yo busco. El horno ya lo tengo a 250 grados. Lo he calentado durante 40-45 minutos con calor arriba y abajo. Pero justo antes de lanzar las piezas al horno, lo que hago es poner calor en solera. Calor abajo, si tenéis esa posibilidad, es mejor. El corte, como os guste. Directo al horno. Quizáis veáis un horno raro, pero lo he modificado ligeramente para que me entre una piedra más grande. Ponemos vapor, pulverizamos agua, para generar vapor. Así, 15 minutos. Transcurridos esos 15 minutos, pongo calor arriba y abajo. Y bajo la temperatura a 200 grados aproximadamente. Los primeros 15 minutos, mi horno a tope, 250 grados, con calor abajo. Sacamos y colocamos sobre rejilla. Y vamos con la siguiente tanda. Si los otros han estado poco más de una hora, estos han necesitado casi las dos horas de fermentación. Pues repetimos la misma operación. Los primeros 15 minutos, con vapor, si es posible, calor en solera. Calor abajo. Y transcurridos esos 15 minutos, bajo a 200 grados, con calor arriba y abajo. De vez en cuando abro la puerta un poquito, para que ese vapor, esa humedad, salga. Como os comenté al principio, si no tenéis T80, podéis cambiar y poner espelta, que es lo que yo también suelo hacer. Esta combinación es la que más hago, la que más gusta en casa y a mi familia. Pues nada, como siempre digo, hacemos el corte y vemos la miga y la esponjosidad que tiene el pan. Yo creo que ni tan mal. Queda un pan esponjoso y a nosotros nos gusta mucho. Fijaos, como recupera. Pues lo que siempre digo, suscríbete a mi canal y no te pierdas ninguna receta. Ya sabes que eso estimula y ayuda a que siga haciendo vídeos. Un dedito arriba. Y un saludo. Hasta el próximo vídeo.